¡Hey! ¿Qué onda banda rojinegra? Aquí estamos en un nuevo video. Estamos en una época llena de especulaciones de quién va, quién se viene, el equipo. Por ahí se dice que se va a desarmar el equipo, que se va Camilo, que se va Furch, que se va Angulo. La realidad es que solamente se va a estar yendo al equipo de Tigres, el defensa central o defensa lateral, Jesús Angulo. En una entrevista el mismo Pepe Riestra fue el que mencionó que era un hábil mentira, puro humo lo que se estaba diciendo acerca de la salida de Julio Furch hacia el América y de Federico Viñas hacia el equipo rojinegro. Riestra mencionó que quiere mantener la base del equipo para jugar el campeón de campeones y competir por la CONCACAF. Aquí te dejo las palabras de Pepe Riestra. Es mantener, mantener el equipo. Sí ha habido un acercamiento en particular por el tema de Jesús Angulo, por parte de la gente de Tigres. Estamos ahí patinando los últimos detalles. Es hoy la única baja que tendrá el equipo y buscaremos reforzar para poder encargar el próximo torneo, como bien les decía, con los diferentes retos que tenemos. Mira, a mí siempre he sido así, igual que ustedes. Hasta que no esté, no me gusta. Lo que sí te puedo decir, y si eso sí, se ha avanzado mucho. Te diría, estamos apinando los últimos detalles. Seguramente todavía falten los exámenes médicos, que siempre hacemos los clubes al momento de incorporar a un jugador, pero sí te pudiera decir que es una operación bastante avanzada. Así como también te puedo comentar que es puro rumor el tema este, que la posible salida de Furch o intercambio por viñas en América. Así como la otra te digo que está muy avanzada, esta no tiene ningún sentido. Ya lo escucharon banda, al parecer no hay por nada de qué preocuparse. El equipo se va a mantener la base. Probablemente llegue a salir uno u otro jugador, pero el equipo no se va a desarmar, como se estaba diciendo en diferentes medios o la misma afición. Tenemos al emperador y a San Camilo para rato con los rojinegros. No se preocupen banda, por el momento no salen del equipo esta temporada. Si gustan suscribirse al canal, se los agradecería. Hasta el próximo video, campeones. ¡Suscríbete al canal!